Cuando vengo al teatro, siempre me encuentro con gente conocida. También hay muchas caras nuevas. Cómo me gustan estos momentos previos. En la taquilla, las escaleras, la recepción, el patio de butacas... Hay inquietud, emoción, hay ganas de empezar. Venir al teatro es vivir una experiencia única. Es disfrutar. Ahora solo queda esperar a que comience el espectáculo. El escenario es vuestro. Icus Lea, Icus Gai.